Y recuerden que les tenemos regalitos, el día de hoy no es decepción, nosotros siempre estamos en los mejores eventos y en el teatro no podemos faltar darles. Y por eso está Hércules con nosotros, no está caracterizado, pero el Hércules lo tienen que ir a ver en el Teatro Venustiano Carranza. Así es, en Hércules es un héroe de leyenda y estamos regalando 5 pases dobles para todos ustedes. Eso, solo tienen que registrarse al final del videito en las redes sociales y así de simple se van al teatro para mañana a la una de la tarde y es una función especial para los 25 años de Violeta Espel en el medio. Bueno, celebrar sus 25 años de carrera. Sí, eso es como a los tres. Así es que recuerden, solo regístrense en nuestras redes sociales y así de simple se van al teatro. ¡Ya!